hola que tal buenas noches bienvenidos a este directo de miércoles mañana tenemos gala nueva expulsión por fin yo creo y espero por fin yo creo y espero expulsión definitiva y que le deis me gusta el vídeo si me veis por youtube que os suscribas al canal mientras se va conectando la gente por aquí por tiktok y todos los que os vais uniendo al tiktok pues me gusta me gusta posicionamos 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 directo hola hola yoli qué tal gracias por eso de corazón como estáis tenemos tela que cortar del límite 48 horas de ayer buenas noches hola a todos quién quiere a eddy fuera ya alba por aquí una persona que lo quiere hola pepi hola carril hola qué tal no aguanta nerea dios bueno fijaos en el ranking de atrás ha caído a la última posición nerea esta semana si este ranking está actualizado de nada minutos antes de conectarme he querido actualizarlo para comentarlo con vosotros y ha caído nerea a la última posición los porcentajes como se ven son muy bajitos o sea ya laura que está la 8 tiene un 34 o sea cada vez los concursantes están siendo menos apoyados incluso oscar va perdiendo fuerza está con un 50 la parte de arriba es un poco la que destaca un poco más no maica violeta javi daniela pero que en general la casa cada vez tiene más posicionamiento en contra de la audiencia o sea no hay unos favoritos grandes definidos hola sofía qué tal si muy pocos porcentajes en positivo yo os invito como digo siempre a que me sigáis en instagram hablamos de tele buscadme seguidme quedaros por allí el viernes pondremos nueva ronda de encuestas para que volváis a votar y también veáis el contenido que os comparto por la otra red social así que os espero por allí que aquí se conecta mucha gente y luego no vais allí a seguirme quién crees y quieres que salga a ver yo creo que puede estar bastante ajustado con silvia no lo tengo claro que se vaya a ir eddy yo creo que va a estar entre eddy y silvia creo que de los tres el más bajo en nerea que de hecho creo que era una de las más bajitas pero si visteis ayer los porcentajes de repente uno de los porcentajes de los bajos empezó a subir y yo creo que ese es el porcentaje de nerea pero yo sí creo que ya debería irse dios se ha visto el panorama yo ayer la salvación que más coraje me dio fue la de adrián para mí era el expulsado de esta semana me parece que este chico es que no aporta nada y no sé hasta cuándo vamos a estar salvándolo y no sé es que no entiendo tampoco qué es lo que le gusta a la gente de adrián pero bueno se salvó entonces visto el panorama es verdad que silvia tampoco es que aporte muchísimo pero después de la hora sin cámaras de ayer de eddy con violeta de otra vez recalcarle que si no quiere nada con ella fuera de rayarse porque entró elsa porque ya el sale dijo te amo no sé qué no sé cuánto ya eddy dándole vueltas a la cabeza no sé si habéis visto la conversación que ha tenido con rubén en el jacuzzi dando a entender porque se da cuenta que el público hace en plato y entonces ya él siente que el enfoque que se ha dado fuera puede ser otro no sé qué y se le veía que se le caía la cara la baba con elsa entonces mira yo de verdad me da mucha pereza este chico y un poco lo que decía en el directo de ayer necesito ver a violeta sola es decir esto ya es un bucle un bucle de de trama que no va a ningún sitio que estamos todo el tiempo cuestionándonos lo enamorada que se está quedando violeta de eddy y lo poco que él aporta en esa relación que le ha tirado ficha a lucía que habla de la chica que tiene fuera que ahora se raya por elsa o sea se preocupa por todas menos por violeta y cuando le tuvo que dar la patada violeta le dio la patada y cuando le interesó volver con violeta volvió con violeta y estaba más preocupado por la hora sin cámaras que por emocionalmente estar con violeta entonces para mí esta trama ya está saturada y yo echaría a eddy no tanto para echar a eddy que también porque yo quiero verle la cara a eddy que ayer se quedó con las patas colgando cuando vio que javi se había salvado con el porcentaje más bajo porque él pensaba que esto era una guerra javi eddy y de repente se ve no da crédito a que el público pueda apoyar a javi y no protegerlo a él o sea ayer se quedó ya flipando con este dato entonces yo quiero que echarlo también por esto pero sobre todo quiero ver la no sé el posicionamiento o sea que hace violeta sin eddy dentro de la casa porque violeta sí es un pilar ahora mismo del concurso pero es un pilar porque está eddy y porque está metida en una carpeta en una trama amorosa yo quiero ver qué pasa con violeta si le retiramos a eddy si realmente brilla como concursante o no brilla si le podemos dar un valor como concursante a violeta más allá de eddy o no le podemos dar un valor como concursante porque creo que a veces cuando tiene que dar pasos al frente y meterse en conflictos no lo hace los no lo hace lo suficientemente claro entonces ya no sólo quiero que se vaya a eddy por castigar a eddy sino por ver el cómo violeta se posiciona sin eddy dentro de la casa y entonces a partir de aquí vamos a ver si violeta mantiene esos porcentajes tan altos y se los merece o no se los merece porque tampoco yo ya estoy harto también de la ganadora víctima de un desamor así que hay que echar a eddy también para ver cómo lo juega violeta y ya está ya he hecho yo aquí mi súper alegato y os leo voy a beber agua me pedís encuesta 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 pues bueno encuesta denominados vamos a poner 20 nuevos seguidores dándole a seguir ahí todos los nuevos que estamos 250 conectados seguro que hay hay mucha gente nueva dándole a seguir cuando lleguemos a 20 nuevos seguidores pongo encuesta denominados como acaba de hacer carlota muchísimas gracias por seguirme carlota silvia afuera vanessa es doble como no entiendo el comentario vanessa es doble de john travolta no entiendo por qué dices eso isabel gracias por seguirme hombre el comentario de eddy de las galletas qué comentario de las galletas de elsa este comentario no lo he visto república dominicana con oscar yo sé que ha venido mucha gente a apoyar a oscar de fuera lo que pasa que oscar también tenemos que hablar un poco de qué está pasando con oscar y si consideramos después de la encuesta denominados quiero hacer una encuesta sobre si consideráis traición lo que hizo oscar con maica o no porque esto también es tema debate si os posicionáis con oscar o con maica en la bronca que hubo que ella bueno pues se siente como traicionada si es traición maica traicionó a oscar ahora después hacemos encuesta de esto pero antes de los nominados así que venga dándole ahí a seguir llevamos 8 nuevos seguidores en el directo tenemos que llevar a 20 12 más dándole a seguir y lanzamos la encuesta de nominados ha dicho es eddie de elsa que tiene tazas que sólo se podía fijar en ella a refiriéndose al pecho bueno pues se le va la vista al niño pero de verdad es que al final me parece que es un chico que tampoco hace comentarios demasiado o lúcido o sea que podemos esperar que comente de elsa sinceramente eddie a la calle llama y kame satura eddie a la calle que te parece lo de manu y laura de ayer vamos a ver es verdad que yo a manu lo vi emocionado es la primera vez que le veo un atisbo de emoción a ese chico cuando laura hizo la curva de la vida no sé si te refieres a esto pero al final sigo sintiendo un poco algo parecido a lo de eddie creo que manu no apuesta emocionalmente por laura laura está hasta las trancas de manu y manu al final ya le ha propuesto varias veces la hora sin cámara pero no es capaz de cogerla y darle un beso de verdad y de y de darle cariño de verdad o sea al final la reduce a una hora sin cámaras y me parece horrible por eso ayer me sorprendió incluso que se emocionara con la curva de la vida también es verdad que lo que contó laura fue emocionalmente muy fuerte porque hablaba bueno pues de cosas muy fuerte tanto violeta como laura están perdiendo el tiempo total si es que se tendrían que dar más valor la primera que dé un golpe en la mesa y plantea al otro en su sitio gana el concurso por favor que ahí es donde están los 300 mil euros chicos daros cuenta mandar frey espárragos a estos chavales que no apuestan por vosotras y que nos dan un valor que esto también yo entiendo que decirlo es muy fácil y es muy difícil hacerlo cuando tú estás enganchado emocionalmente de una persona pero esto es lo que queremos ver todos y Javi también Javi pon a Vanessa en su sitio Luis por favor pon a Nerea en su sitio por favor Jesús que opinas de la curva de la vida de Laura pobrecita pues mira Zaira a mí es que la curva de la vida es algo de gran hermano que no me ha gustado nunca porque creo que al final es ponerlos de frente a toda su vida especialmente a todos sus traumas evidentemente los concursantes eligen que cuentan y que no cuentan pero si la haces la haces de verdad y la haces con honestidad y cuentas pues los episodios más fuertes de tu vida entonces de repente los veo sobrepasados contando aspectos súper íntimos y a mí me ponen una posición muy incómoda como espectador es algo que no me gusta ver en gran hermano si surge esa conversación de manera natural y por ejemplo a Laura le nace contar el fallecimiento de su hermana a un compañero y se emociona contándolo me parecería muy bonito porque al final ella decide contarlo pero en esa tesitura con una pizarrita es que es una dinámica que a mí nunca me ha hecho gracia pero bueno que sí que fue muy emotivo y al final es lo que busca esa dinámica ¿puedes enseñar los porcentajes? sí, ahí los tenéis los comentábamos un poquito al principio del directo que han bajado bastante y sobre todo una caída tremenda de Nerea bueno, llevamos 12, 12 nuevos seguidores, venga 8, voy a hacer la cuenta atrás que si no nos espabilamos 8 nuevos seguidores y lanzo la encuesta de nominados a ver quiénes vais a ser esos 8 que ponga ya la encuesta de nominados que tengo también ganas de poner la encuesta de lo de Maika y Oscar así que tenemos muchas encuestas que poner aquí ya tenemos a Lola, llevamos 7, a esta persona que no tiene nombre, llevamos 6, a Paula, venga 5, 5 más y ponemos la encuesta de nominados venga Ayman, 4, Jessica, gracias por seguirme, 3, 3, 3 nuevos seguidores y lanzo la encuesta de nominados Leo, vamos ahí, 2, 2, 2, vamos Leire, queda 1, 1, un nuevo seguidor ahí y lanzamos la encuesta de nominados ¿quién será ese último seguidor? Valeria si es que hay que apretaros las tuercas no puede ser pues venga, encuesta espérate encuesta, formato texto expulsión, editar ya tengo aquí la encuesta antigua vamos a quitar estos nombres y ponemos Eddie Silvia Nerea vale aquí lo tenemos 5 minutos iniciar vale, pues tenéis 5 minutitos para votar por vuestro expulsado vale, ahí lo tenéis ese archivador que sale en la esquina de la encuesta de los nominados en cuanto termine ponemos la siguiente encuesta que también os quiero preguntar pues lo que os decía sobre si consideráis traición o no lo que ha hecho Oscar con Maika vamos a ver si Luis le hace a Nerea lo que ella le hace se le lía la del pulpo estaríamos poniendo el grito en el cielo estoy totalmente de acuerdo igual que si Javi le hiciera a Vanessa lo que Vanessa le hace a Javi también se liaría la del pulpo y estaríamos poniendo el grito en el cielo porque además son dos mujeres que presionan hasta unos límites a su pareja que a mí me parece fuera de lugar o sea Vanessa le ha llegado a decir a Javi yo perdí la dignidad hace 13 años dándole a entender que perdió la dignidad desde el momento que decidió ser su pareja o sea es como pisotea por completo lo que le aporta como persona pisotea la relación pisotea su amor pisotea todo lo hace sentir mal cada vez que no está según ella lo suficientemente a la altura o lo suficientemente atento a lo que a ella le preocupa cuando incluso hasta el día que era el aniversario del fallecimiento de un familiar suyo que él estaba mal aprovecha esa situación para atacarlo y para montar el pollo y para decir que no lo quiere lo suficiente y a montarle también una crisis de celos o sea una serie de cosas muy tóxicas que no me gustan nada por parte de Vanessa pero es que por parte de Nerea tampoco y llega un punto donde Nerea amenaza a Luis con romper Nerea amenaza a Luis con irse Luis le dice me voy a la otra habitación porque es que no te aguanto coge la almohada y se va y ella pues vete pues vete él coge la almohada y se va y cuando se va va detrás de él y le dice ah pero que te ha sido ¿no? pero ¿dónde has puesto tu almohada? ah que en serio vamos a ver mi vida si lo tienes a tu lado el muchacho está machacado y no puede más y te dice que se va y le dices pues vete y cuando se va vas detrás y luego el otro día se va afuera a jugar con los muchachos al voleibol a desconectar un poco porque estaba hasta las narices ah ahí está afuera pasándoselo bien ¿no? que quiere que esté a tu lado llorando y y y y todo el carácter que no es capaz de sacar con nadie de la casa porque yo no he visto a Nerea discutir ni hablarle así de mal ni plantar cara a nadie de la casa se supone que lo hace con la persona que teóricamente más quiere pues yo no entiendo qué clase de amor es ese vamos cuando tendría que ser una persona que le tendría que estar dando apoyo y demás bueno me seguís preguntando que los porcentajes de atrás pues la gente nueva pregunta que a qué se refieren son de unas encuestas que os pongo cada martes cada viernes en mi Instagram Kika os lo ha puesto por ahí ahí lo tenéis anclado hablamos de tele es mi Instagram así que aprovechad buscadme seguidme quedaros ya por allí cada vez que ponga encuesta participad votad en ellas y por allí también comparto mucho contenido reality y cositas mías así que seguidme por allí ¿vale? así le damos también un empujoncito al Instagram que por allí es por donde más menos gente me sigue así que ayudadme también a crecer por allí que os he compartido también en Instagram por cierto cada martes colaboró o sea cada martes no cada dos martes quincenalmente colaboró en un programa de televisión que se llama Málaga TV y hago una sección sobre televisión entonces ayer estuve en el programa y hoy ya han resubido el programa a YouTube pues en Instagram os he subido el enlace así que también podéis entrar en Stories y ver el programa si no lo visteis ¿eres de Málaga? sí te veo siempre en la sección me encanta muchas gracias me alegro de que os guste y ahí también hablamos de más cosas no solo de reality está muy chula esa sección olé Málaga olé 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 los andaluces olé 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 andalucía mi tierra yo soy de resú ahí tenéis los porcentajes ay bueno queda nada para que se resuelva la encuesta 20 segunditos venga a ver cómo queda ahora analizamos los porcentajes de cara a la nominación y ponemos la siguiente ¿sigue ganar o servir? no ¿cómo que Nerea? creo que hay gente que se merece salir antes la verdad bueno vamos a ver cómo ha quedado la encuesta de expulsión 5 segundillos vamos a ver y lanzamos la de Maika vale Eddy 52,05 para salir Silvia 36,99 Nerea 10,96 o sea según la encuesta el expulsado de mañana sería Eddy así que pues me parece muy bien y espero sobre todo que hayáis votado en mi tele bueno vamos al siguiente tema como lo prometido es deuda vamos con la encuesta sobre si consideráis traición lo que ha hecho Oscar con Maika vale entonces quiero llegar a ver cuántos seguidores llevamos 25 pues venga 10 más 10 seguidores más vamos a llegar a 35 seguidores 10 seguidores más y lanzamos esa encuesta sobre si consideramos o no traición lo que ha hecho Oscar con Maika explícalo antes porque no sé lo que pasó vale pues venga id dándole a seguir y yo mientras os pongo en contexto sabéis que Maika fue el otro día la mini super ¿no? la que marcaba los oficios y demás ¿qué pasa? han criticado mucho que Maika no haya sido lo suficientemente capaz de exigirle a Vanessa hacer las tareas de limpieza porque no las hacía al final como se hacen grupos de limpieza pues otros se han priorizado por encima de Vanessa ¿qué pasa? estaban el otro día en el salón querían cambiar al mini super Maika pregunta a Oscar que a quién va a votar de mini super y Oscar le dice delante de todo el mundo que va a votar a Eddie porque Eddie si va a ser capaz de decirle a quién le tiene que decir las cosas las cosas que ella no es capaz de decirle y que se calla entonces Maika entra en cólera se pone a llorar se va a la habitación y dice que eso no lo hace un amigo que la ha traicionado que no es la primera vez que la traiciona Daniela está también bastante con la mosca detrás de la oreja con Oscar y le parece mal que haga esto y Daniela dice que como que si le planta cara ella salta también detrás entonces ¿realmente Oscar está intentando dejar en mal lugar a Maika y la está traicionando? ¿os lo tendría que haber dicho en privado? ¿o Maika también es excesivamente sensible y aquí parece que es que no se le puede soplar a la gente? no sé pues bueno vamos a poner esa encuesta quedan cuatro solo cuatro nuevos seguidores para llegar a esos 35 así que vamos a lanzar esta encuesta de la traición así que a ver esos cuatro nuevos seguidores subiendo y lanzamos la encuesta por ahí ya veo gente posicionándose diciendo no es traición Maika tiene la piel muy fina Vanessa es odio es que no sé si eso lo puedo leer cuatro nuevos seguidores y lanzamos la encuesta Maika exageró el tema es más creo que se arreglaron puedes enviar una de Laura y Manu si queréis hacemos también una encuesta de Laura y Manu pero vamos a terminar este capítulo primero donde estáis esos cuatro nuevos estamos casi 300 conectados y tiene que haber cuatro personas que aún no me siguen vamos dándole a seguir y todos los que ya habéis dado a seguir vamos dándole me gusta para que se vaya uniendo gente nueva también al directo ¿dónde está la encuesta? Isabel no la hemos lanzado todavía quedan tres seguidores y lanzamos la encuesta Susi me acaba de seguir muchas gracias Susi vamos tres más y lanzamos la encuesta de la traición Aiman quedan dos Karina queda uno un nuevo seguidor y lanzamos la encuesta vamos allá dándole a seguir no seáis tímidos Isabel gracias por seguirme pues venga vamos a lanzar la encuesta sonrisas si consideráis a ver cómo lo planteamos que vale sonrisas para el sí llantos para el no sonrisas si consideráis que sí ha sido traición llantos si consideráis que no ha sido traición ¿cómo os posicionáis? sonrisas pienso que sí que ha sido una traición en toda regla que Oscar ha traicionado a Maika en este asunto y no está siendo limpio con ella envío una sonrisa estáis a favor del no de que Oscar en este sentido no ha intentado traicionarla de que Maika ha magnificado la situación envío un llanto sonrisas si pensáis que sí ha sido traición llanto si pensáis que no ha sido traición pues de momento parece que el no va ganando terreno 19.54 pues parece que en este caso Maika va perdiendo el duelo sonrisas si pensáis que ha sido traición lo de Oscar llanto si pensáis que no ha sido traición como posicionáis en este duelo de lo que ocurrió anoche entre Oscar y Maika yo también tengo que decir que se quedaron con la mosca muy detrás de la oreja cuando entró Elsa y le pidió disculpas a Oscar 5 segundos para votar 3 2 1 tiempo pues resultado 28 frente a 71 o sea la mayoría siente que no ha sido una traición a ver es que evidentemente también te digo una cosa ser amigo de una persona también pasa por decirle las cosas evidentemente se puede tener más o menos tacto se lo dice en privado tampoco era todo el mundo conglomerado a la vez en el salón y la dejó en ridículo en público se lo dijo en el salón al final están en una casa están conviviendo quiero decirte pues tampoco está mal que se lo diga en el salón no sé y más si ella le ha preguntado o sea que quieres que tu respuesta sea la que quieres escuchar también yo creo que te pueden sentar mal las cosas pero una cosa es que te siente mal y tú luego cojas a Oscar y le digas oye esto que me has dicho no me ha gustado y otra cosa es elevar la situación a categoría de traición esto es lo que yo pienso porque evidentemente creo que puede que Oscar no fuera el momento más oportuno para decirlo pero que tú a la mínima que algo te sienta mal de un amigo ya lo elevas a categoría de traición y te pones a llorar pues también me parece dimensionarlo demasiado y es que Maika es muy exagerada y es que llora por todo sinceramente la gente dice es que muy sensible bueno muy sensible o muy inmadura porque vamos a ver en la vida también hay que saber un poco gestionar la importancia de las cosas no sé lo de antes que te preguntaba de Laura me refería al comentario de es que tampoco sé si puedo verbalizar esa palabra que le dijeron como un serpiente con otras palabras que fueron a gritar ¿no? a los exteriores de la casa a ver yo sinceramente tampoco entendí el comentario yo creo que a Laura se le puede tachar de muchas cosas pero ese comentario concretamente no lo entendí entiendo que a ella la desestabilizara un poco y no sepa por donde van los tiros es verdad que creo que ella a veces se ha pasado y ha hecho comentarios de sus compañeras de Violeta que han estado muy feos y el otro día en la fiesta juzgaba la manera en la que bailaba sí ha tenido momentos cotillas sobre todo criticando conductas que en su día a ella la criticaron como mujer al principio del concurso y todo el mundo se volcó en apoyarlas y ella ahora que se ponga a criticar pues como bailan o como eso está horrible pero claro yo no creo que ella sea capaz de vincularlo a eso porque es como más si fuera una traición ella yo creo que ni se acuerda de haber hecho esos comentarios no sé Pablo ¿quién crees que ganará el programa que ganaría el programa a día de hoy a día de hoy creo que podría ganarlo Violeta pero pero si se va Eddie creo que se va a desplomar es que no la veo con demasiado recorrido yo creo que Violeta podría tener fuerza si a día de hoy se abriese una votación porque al final está quedando en una posición muy de víctima y solo hay que ver un poco también el arrastre que tenía anoche la madre en plato Javi también puede tener fuerza cada vez yo creo que Javi al contrario que Violeta conforme más avanza el concurso más le beneficia al contrario que Violeta yo creo que Violeta va perdiendo fuerza y que Javi va ganándola y creo que a Violeta le va a perjudicar que se vaya a Eddie porque no le veo con una capacidad tampoco demasiado grande de abrirse otras tramas que no sean amorosas aunque sea una chica muy simpática muy honesta muy todo lo que tú quieras pero tampoco es una chica que se sume a señalar las cosas que tiene que señalar y creo que Javi sin Vanessa puede ganar mucho porque creo que Javi sin Vanessa igualmente va a ser capaz de poner sobre la mesa lo que está mal del grupo y a no dejarse arrastrar por corrientes mayoritarias porque también la semana que estuvo dentro de la casa sin Vanessa hablaba las cosas que pensaba de manera clara y eso yo creo que a Javi le beneficia a él lo que le perjudica es tener a Vanessa a su lado le perjudica también un poco a nivel emocional pero eso también hace que la audiencia se compadezca de él o sea que en ese sentido también es verdad que Vanessa el como lo trata lo convierte en víctima ser víctima es primero de reality intencionada o desintencionadamente ayuda a recibir el calor del público porque el público tiende a proteger al concursante esto está claro encuesta de nominado ya la hemos hecho Violeta está siendo la anticoncursante todo mal la actitud de Nerea no te parece como la de una niña de 5 años total totalmente o sea Nerea no está mostrando nada de madurez nada de empatía con su pareja y es que no se para ni a escucharlo hablar si es que a mí las imágenes esas del sofá donde él le decía pero me quieres escuchar y ella se callaba dos segundos y cuando alguien intentaba argumentarle los porqués de las cosas lo callaba me volvieron loco hasta a mí de decir de verdad yo no sé esta criatura como tiene la paciencia de no decirle vete a freír espárragos mi vida porque yo ya no hablo mal las cosas contigo Manu está muy infravalorado y si tiene hate es por culpa de Laura no Manu tiene hate por culpa de él no por culpa de Laura a ver a ver si vamos a responsabilizar a Laura Laura expone sus emociones él utiliza a la chica como la quiera utilizar para bien para mal para regular para un edredonin para una hora sin cámara para pero él es quien va por detrás criticando a Laura diciendo que está agobiado y harto de que en cada gala se siente a su lado lo coja de la mano y le haga el desayuno por la mañana y se ría de ella en las habitaciones a las espaldas y cuando escucha desde fuera de la casa a Laura ganadora va a buscarla le dice que nunca una chica le ha atraído a nivel mental como le atrae ella y que quiere una hora sin cámara porque no sabe cómo va a aguantar más sin la hora sin cámara aunque luego recula y dice que fuera de la casa no quiere verla ni en pintura entonces me parece muy poco coherente su discurso que lo hace pensando en el exterior y que no es por culpa de Laura es porque él tiene una cara dura bastante grande no sé como el perro del orterano ¿no? que ni come ni deja comer porque a mí me parece muy bien si no quiere nada con ella pues directamente que no lo tenga y si quiere algo con ella pues que lo tenga pero tú no puedes estar en misa y repicando ¿piensas que se irá a Eddy? pues sí me gustaría bueno chicos me voy a ir despidiendo ya nos vemos mañana en otro ratito Eddy a la calle y ya está y seguimos comentándolo todo chao y ya está ya está a la calle